¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la industria farmacéutica podría hacer uso de la medicina alternativa, ¿harían más dinero todavía? No estoy seguro. ¿Por qué no? Bueno, mi teoría es, y a lo mejor es una teoría conspirativa, pero para eso lo tengo ustedes para que la derrumben, es que las industrias farmacéuticas, una vez que hacen los patentes que hacen con los medicamentos, aunque haya una cura que se descubrió mañana, a ellos no les interesa ponerla en el mercado porque ya llevan vendiendo todo esto. Eso no es así. Mira, yo no culpo particularmente a alguien, yo culpo el sistema. Tenemos un sistema en donde básicamente todo el mundo gana más dinero mientras más enfermo esté el paciente. En otras palabras, los médicos, mientras más procedimientos quirúrgicos hagan, mientras más invasivos sean, más dinero ganan. Mientras más obesidad exista, mientras más diabetes exista, más ganan los hospitales, más ganan también las farmacéuticas. Ahora, ¿por qué no tenemos un sistema que se enfoque en donde todo el mundo se beneficie de la prevención y de que todo el mundo se mantenga saludable? O sea, el sistema de por sí, los incentivos, están completamente en el lugar que no deben estar.